muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo monster legend cuánto tiempo hace como una semana más o menos que no grabo nada entre el viaje y todo lo que había para recorrer y que me tenía que instalar y tal recién ahora bueno no lo voy a mentir está instalado ya hace dos días creo pero vamos que entre una cosa que lo primero que hice cuando conecta la play es que me llegaron notificaciones de gente con la que jugaba para jugar y tal entre eso entró a recorrer la isla ir a la playa aprender a nadar que no sabía y medio medio aprendiendo ponerme un poco más fino con el tema de conducir que tampoco vamos que yo vengo en un pueblo de repente venir a una ciudad pues normal o me bajaron de puesto en esta mierda no importa adiós a mis gemillas tuve que haberme quedado despierto que por cierto antes donde vivía estas cosas terminaban a las dos en un tipo 2 de la mañana entonces tú dormías a las 12 ponele y llegabas bien o sea lo dejaba pero claro ahora esta cosa termina creo que ahora como a las 11 del mediodía y pues ahora normalmente estoy durmiendo bueno antes que nada darle un agradecimiento a la señora margaret y a su equipo que la verdad que bueno tuvimos una carrera súper fácil súper amena sin ningún tipo de discusión ni nada esas cosas se agradecen porque yo tuve más o menos la mitad de la carrera este inactivo por el viaje y tal muchas horas en avión pero bueno dentro de todo supieron entender mi situación y bueno y quedamos primeros obviamente los llevamos aquí estos jugosos premios y yo quedé pues octavo normal ni tan mal lo justo y necesario creo yo reclamamos eso y rápidamente antes de seguir con esto vamos a poner a eclosionar mira a ver cómo me hoy tengo muchas cosas para eclosionar por qué qué raro si esto le quedaba un montón de tiempo ayer no puede ser requedado en 23 horas ayer cuando me fui a dormir joder que cosa rara vamos a poner primera táctica decirles también que claro un día y 29 horas acá baja porque no pero ya había potenciador cuando lo puse por eso mismo tardaba un día y monedita los puse ayer super extraño con este muchacho miren que llevo sin mentirles este debe ser no sé el décimo tal vez que lo suba en el 90 lo rompo y lo vuelvo a hacer y así de hecho tengo uno haciendo ahora porque no logro que me salga con más de una ranura todos en todos con una sola y claro y lo malo es que pierdo cinco células cada vez que lo hago así que no no sé qué voy a hacer con ese bicho la verdad bueno vamos a aprovechar esto es un legendario y le quedan diez horas yo creo que sí que lo voy a poner al otro además también si total vamos a aprovechar que hay potenciador ahora utilizar bueno dado ese saludo que quería dejarle a margaret y tal vamos a ver qué va a caer un reto de 72 horas cuando cuando lo pusieron o un muerte más bueno muerte magnlut ya lo tengo podría irme por por hidra porque ya saben que los dos no me lo voy a pagar ni de coña pero va pero un muerte maclut y seguir células de quien dan bueno eso tampoco lo tengo así que me viene bien bueno dicho eso porque hay un montón de cosas no empezó el día pleno tenemos aquí el evento este también donde podemos conseguir ir consiguiendo células de este bichito nuevo donde es que está aquí como es que se llamaba esto y tiene un nombre inter y bueno tenemos que ir consiguiendo obviamente las velitas para ir desbloqueando no y nos van a ir dando células de este muchacho se supone que cuando termine este evento que dura ocho días nueve casi van a poner una progresiva donde se van a poder conseguir más células del sujeto así que yo creo que conviene sacarlo no más o menos como pasó mira lo que pasó con esta muchacha contigen un desperdicio loco porque eso justo tuve que viajar y no pude terminarlo y la verdad que con la cantidad de células que vieron después no vean lo que tenemos aquí más células de este vídeo también ahí vamos a comprar ya que estamos porque también hay evento de comprar o sea que hay de todo lo bueno de aquí tengo bastante lo que hay no me creo que no me falta nada bueno podemos comprar aquí unas unas 20 de este muchacho para ir sumando qué más obsidian no la tengo se comprará este como para sumar en el evento porque también hay mecenas del doctor víctor o sea con un poco de todo y yo me voy a comprar de este otro dicho también podría comprar ahí subir a metal jet capaz de dar a me comprar para ir sumando también no lo sé la verdad sin sin crear otro metal jet para que me de oro bueno mira poco y nada vean que no he comprado nada y ya te llevas una runa de nivel 6 la verdad la verdad que esto está muy bien claro es que luego no compra al principio y me arrepiento porque digo bueno guardaré para el final por si sale algo bueno pero luego me termino arrepintiendo que hay vips también hay de todo las mecenas bueno no sé si a los 15.000 puntos tal vez sea mucho tratar llegar pero la runa está a las siete me la saco seguro y capaz que si me pongo a comprar bastante si gasto para los que te salen redituables porque ese monstruo vale 250 gemas o sea que esto ya había sacado la cuenta en un momento para hacer la vuelta pero luego ya veré si salen obviamente células que me interesan pues compraré empezar a comprar vamos aquí no vean la cantidad de estos bichitos que me están saliendo tendré que arranquearlo seguramente cuando llene eso y el patrion a ver tenemos un segundo padre claro que ahora que me acuerdo no tengo espacio y va a ponerlo pero bueno vamos a poner de momento aquí yo tengo varios de los hábitats ocupados así que tendría que empezar o a quemar se va a romper los repetidos para poner más repetidos en realidad pero bueno es que por ahí alguien el concepto este de luz tengo varios taiga que puedo romper y subir el mío 810 y meter ahí más monstruos de luz ahora puede ser porque ahora que va a salir de maíz y todo me conviene meternos ahí bueno dicho eso no creo que haya mucho más que mencionar bueno decirles eso que sinceramente por más que esté instalado no les voy a dar un cronograma de review y tal porque la verdad que no tengo varias revistas abrazadas obviamente la detallica pues la traeré seguro pero más que nada porque bueno entre que salen aunque me levanto medianamente tarde y si me levanto tarde porque me cuesta tarde también obviamente pero entre que voy a la playa o porque es un calor a la hostia entonces yo acostumbrado al frío de mierda de mí desde el lugar donde vivo pues normal no salgo a entre que voy a la playa y bueno y ahora estoy saliendo a probar a conducir con el coche para tratar de orientarme un poco y tal ya como me quiero dar cuenta ya es de noche y a la noche que juego al fornitos que no me da mucho tiempo pero trataré de hacer un espacio para ir haciendo las revistas que cuadrasada y tal y si no creo que quede mucho más por mencionar aquí pues tienen que ponerse obviamente a juntar esas velitas un evento de cruce que tengo que reclamar seguramente que lo voy a reclamar ahora así ya porque hay evento de cruce en el que podemos sacar esos bichos que sinceramente no me llama la atención ninguno pero lo bueno es que como bueno acá se sacan épicos a saco y de pronto podrían no sé avanzar rápido a mí lo que te dicen lo que hay aquí tenemos esto a saben por qué se habrá terminado porque se habrá sumado esto con lo otro no a ver qué es esto o hay donación por dos también joder hay de todo el evento en esto no lo había leído hay muchas cosas no no sé por un momento pensé que se habían sumado los eventos y por eso se terminó tan rápido pero bueno vamos que hay de todo que hay de todo para hacer voy a reclamar esto también ahora mismo dónde está tengo que activar este cabrón en activar claro lo bueno que haya reto de 72 horas también es que se va a sacar muchísimas fichas de los cruces también y yo no estaba recogiendo esto no me di cuenta del del reto de que un muerte maclut al 110 no vean porque ese es un atacante pero puro y duro si por ahí el hidra me llama mucho la atención porque no lo tengo pero que claro un atacante de oscuridad al 110 pues viene bastante bien 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 vamos a reclamar todo esto vamos no te quedes pegado llevamos un par de fichitas ahí vamos a ver vamos a ver qué tanto me acuerdo de entrar y tal y vamos a activar esto para salir sacando esos legendarios de encima claro lo malo yo no me di cuenta lo malo es que metí dos legendarios aquí bueno de última aceleraré porque ahora claro en la que empiece a a ver qué sale ahí un épico bueno aquí sólo puede salir un monstruo pero por lo menos me dan 800 fichas y y aquí debería hacer un cruce no sé cuál sinceramente no sé cuál tendría que buscar ahora de algún otro legendario que quiera cruzar había uno a ver pero que lo debo tener aquí en el registro porque creo que estaba tratando de sacar a super dan no sé que luego empezó esta es que va a ser todo así me parece porque esto de la carrera este este es el de su perdón vamos a seguir metiéndole que mira que nos ha salido uno joder tengo teniendo suerte sinceramente mi suerte mejora bueno lo bueno que con eso ya me dan un par de fichas más y avanzó muchísimo en lo que es época de amor un reto temporal porque es un épico y un legendario acabo de meter un legendario así que seguramente termine en un buen puesto así que bueno ya les poco más que decirles trataré obviamente esta semana de jugar porque hay mucho pasar así que por lo menos sé que entro y vale la pena porque hay mucho va a ser y bueno ya veremos si puedo llegar a grabar o tal vez empieza a grabar estilo capítulo puede ser no sé más que nada porque sólo tengo la mañana disponible para grabar entonces no siempre tendrá revios a las mañanas supongo pero ya veré más o menos cómo me voy orientando y cómo es que reparto mi tiempo para poder hacer este tipo de cosas así que bueno ya les poco más que decirles espero que les haya gustado el vídeo un saludito y los dejo en el pan i got bras en el lano credit cards and the scammers in the band legacy in the band